Eh, ay no wey, siento que el pendejo de Ricardo apenas va entrando wey, como que apenas está agarrando el pedo al juego y no pendejo chup 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 Ricardo Peralta es uno de los nominados en la casa de los famosos México, tras la salida de Adrián Marcelo, el popular torpecillo pidió disculpas al Team Mar por quedarse callado ante los malos tratos Wey, ya estoy aquí en mi campo áurico, en mi aura, en mi zen que te dijera al juego y no pendejo chup 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 Eh, y pues vengo aquí como ridículo, como pendejo pepenando votos a ver si quiere usted votar, si lo quiere tener una semana más Yair Sánchez, su amigo de trío de tres, no dudó en pronunciarse para pedir votos Si no estoy de acuerdo wey, yo sé que le ha cagado mucho, o sea, pero yo ya tengo wey, una nota donde le voy a decir todas las pendejadas que hizo Yair fue uno de los que decidió enfrentarse a los fans que criticaban a Ricardo, sin embargo, en algunas ocasiones se mostraba indignado por la actitud de su amigo Pero si usted quiere verlo un ratito más, siento que se está ubicando, si no, si no lo quiere ver, pues yo lo voy a ubicar porque ya compré unos guantes de box y un ring para agarrarnos a vergas Aunque el influencer sigue recibiendo críticas, decidió grabar un video para pedir votos Las últimas encuestas señalan que Ricardo Peralta podría ser eliminado de la casa y solo quedaría Cian y Agustín del Cuarto Tierra Tírate un paro y cállate a la verga el hocico wey, o sea, no es mi culpa que su vida wey sea tan culera wey, para que lo único que están haciendo ahorita wey es estar ahí pegados como pendejos wey Odiando gente en embalde, wey, o sea, échale pinoli a una puta cubeta y ponte a trapear a la verga, ponte a hacer otra cosa wey, pero Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Wey 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 Por YouTube